Escuchame, por favor, acompañá a los amigos, dale la bienvenida que se merece a Franco y a Nacho, que nosotros te esperamos allí, Julito. ¡Ponelo! ¡Nacho! ¡Bienvenido, Nacho! ¿Cómo andas, Nacho? ¿Qué haces? ¿Andas bien? Escuchame, díganme. ¿Te conocés, eh? ¡No, Franco! Olvidate, olvidate. Pues si no la crees, que es en serio. ¿Sabes qué? Quiero... La verdad que el jueves pasado no pude estar por un tema mayor ahí, el tema de una operacioncita y demás, pero la verdad que no se extrañaba. Y lo otro lindo es que al fin alguien se dignó a decir, Fran, vamos a hacer un maridaje, vos prepárate algo que yo preparé para comer, porque hay algunos matrónomos acá que está complicado el tema. Un año pasó, lo celebraron, fiestita, todo, 20 mensajes, bueno, nada. Yo pongo onda para tratarlo bien y te das cuenta de lo que... Ni una plantilla para maridar, nada. A ver, a ver, contame un poco, vamos por orden. ¿Qué vas a hacer tú, Fran? Hoy tenemos un cóctel bien interesante porque, de verdad, son ingredientes sumamente fáciles de tener en casa. Estamos hablando de un ron blanco, cualquiera puede ser. Vamos a hablar de los arándanos, que a ver, hoy día se consigue en prácticamente cualquier almacén, supermercado. Y casi todo el año, viste. Sí, tal cual. Y después, un heladito que, bueno, se me viene derritiendo un poquito. Ah, ¿eso es helado? Pero es un heladito, sí, de crema tradicional, de vainilla funciona bien, americano, lo que ustedes quieren, pero no irse con sabores muy complejos, ¿no? Y la idea... Ahí va, toqueteando, ahí va, toqueteando. No, no, es el helado de helado de crema mismo. Sí, sí, claro. Bueno, y mirá, te voy a contar cómo surge esta idea. Rico. Es tan simple como que mi hijo, Nachito, es fanático de los arándanos y todas las mañanas me pide. Entonces, el otro día, compro el agua, el tema de la cirugía que hice, las muelas y demás, y está ahí, tomando helado para que afloje un poco, ¿no? Y me dice, papi, papi, como para que le ponga un poco de helado. Y se lo mezclé, probamos, se le derritió así, quedó rico y agarré. Dije, esto está para ponerle un roncito y bueno, y salió. Y ese se lo come papá con roncito. Claro, claro. Igual me tuve que abstener porque recién ayer terminé la moxidal, así que quedó. Bueno, muy bien, continuamos con más día a día. Y llegó el momento de disfrutar de la coctelería en esta cocina que hoy está a pleno, porque también tenemos a Nachito que tiene ya casi todo armado. Una misa en plaza espectacular para cocinarnos algo riquísimo. Pero nosotros obviamente vamos a adelantarnos porque en un restaurante sale primero, la comida o la bebida. La bebida, así que manos a la obra y vamos a pedir la producción que nos presente la placa del día de hoy. Porque la verdad que este cóctel es bien sencillito de hacer en sus casas. Lo van a poder hacer para agasajar a sus familiares, amigos, invitados de honor y van a ver que lo van a pasar muy bien. Vamos a utilizar nada más que tres ingredientes en donde la clave está en la combinación de un ron blanco, los arándanos y justamente un helado de crema. ¿Ok? ¿Cuánto vamos a usar? Son 45 mililitros, equivalente a una onza y media en el caso de lo que tiene que ver con el ron. Y después vamos a utilizar un buen puñadito de arándanos. Eso queda a gusto de cada uno de ustedes. Yo, por lo general, lo que digo es agarrar unos 8 o 10 si son arándanos grandes. En el caso de que sean arándanos más pequeños, como en este caso, que me gustaron, pero son un poquito más pequeños de lo habitual en esta época del año. Bueno, decidí, obviamente, poner un poco más evidente para generar ese volumen deseado. Y por otro lado, el helado. ¿Cuánto le vamos a poner al helado? Bueno, eso va a quedar a gusto y a criterio de algo que no es menor, de la capacidad de la cristalería que vamos a utilizar. Y en este caso, estamos ante un cóctel que es licuado, o sea que es frozen. Vamos a usar la licuadora. Vamos a poner algo de hielo, más allá de que vamos a usar un helado de crema. Y, evidentemente, tenemos que cuidar las proporciones. Si nos sobra un poquito, bueno, en el peor de los casos, servimos otro vasito y no hay problema. Pero vamos a acompañar al helado con hielo, los arándanos y el ron. No es muy alcohólico. De hecho, 45 mililitros para una cristalería grande de esta capacidad es poco alcohol. O sea, está bien. Si ustedes son de esas personas que les gusta que tenga un poquito más de presencia el alcohol base, pueden poner un poco más. En lo personal, por ejemplo, yo que soy muy ronero, le pongo dos onzas. Eso equivaldría a unos 60 mililitros de alcohol. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ir manos a la obra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ponen una palita. No pongan una palita muy grande. Yo pongo una palita chica, normal. Es como para acompañar la cantidad de hielo que voy a poner, perdón, de helado, crema que voy a poner en esta preparación. ¿Cuánto helado más o menos? Bueno, agarren unas cucharas. Yo esta cuchara es mediana, no es una cuchara sopera. Pero pónganle en el entorno de dos a tres cucharas soperas. Esto ya está como estábamos justamente con toda la misa en plaza armada. Quedó un poquito derretido. Pero viene bien porque esto como va a ir frozen, no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Ok? Ahí más o menos vamos a andar bien con la cristalería. Y si falta un poquito de última le ponemos y lo mezclamos con la cucharita de bartender, que para eso la tenemos. Bien, vamos a tratar de no enchastrar mucho. Y ahora vamos a ir, obviamente, a poner la bebida base. ¿Qué es lo que vamos a usar? Un ron blanco, como bien les dije. Y siempre nuestra herramienta, el Giger. Recuerden que esta herramienta, si pueden comprarla, es crucial. Porque esta herramienta nos va a permitir tener las medidas interiores. Adentro tiene las marquitas. Ahí creo que a ver si se vea contra luz. Ahí, ¿vieron? Miren, perfecto. Excelente ahí esa cámara. Y vamos a poder ver lo que es media onza, tres cuartas onzas y una onza. O sea que tenemos prácticamente 15 mililitros, 22 con 5 mililitros y 30 mililitros. Eso nos permite acercarnos a los 45. ¿Ok? Así que ahí vamos entonces. Yo lo doy vuelta. Uso la parte grande del Giger. Que automáticamente ahí tengo una onza y media. La marquita. Soy más vago. Y directamente ya abierto justamente la cantidad que voy a utilizar para este cocktail. Recuerden, quieren hacerlo más alcohólico, le ponen un poquito más. Y en caso de que quieran hacer algunos para los niños, ¿vieron lo que yo les comenté? En realidad esto surgió a partir de que, bueno, en casa mi hijo de un año y cinco meses. Imagínense, bien chiquitito, no le puedo dar esto. De hecho, surgió al revés. Del helado pisado con los arándanos machacados. Que la verdad que le fascinó. Dije, bueno, che, voy a probar lo que le sobró. Y me encantó. Dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo sencillo para que la gente pueda hacerlo también en casa? Así que acá, esa preparación. Puñadito de arándanos. ¿Cuánto? Aprovechen porque además se consiguen fácilmente. Yo lo que les digo es, miren el tamaño que tienen estos en esta ocasión. Son chiquitos. Si yo dejo que se lleven estrictamente por las cantidades que les puse en la receta. Van a haber ocho, diez. Y va a ser muy poquito. Quizá para una cristalinería un poco más grande. Tienen que agarrar un puñadito más generoso. Entonces, realmente, eso, digo, es un tema de sentido común. Ven, yo agarro un puñadito así y esto está más que suficiente. Y seguro que ahí deben haber unos catorce, trece, quince arándanos. Pero bueno, es lo suficiente como para dotar al cóctel de ese sabor increíble. Que además, les digo algo. Algo particular que tiene el arándano es que además es una valla que aporta notas cítricas. Entonces, no solo le va a dar sabor, le va a dar color también. Y además, ese aspecto cítrico que va a quedar muy bien con el dulce del helado crema. Así que ahora vamos a licuar todo. Muy bien. Ponemos ahí. Y obviamente esto va a teñir por sí mismo. ¿Ok? Porque el arándano, al tener justamente mucho pigmento en la corteza, lo que es la piel, va a generar, obviamente, que la crema se termine tramutando en un violeta, un color medio violáceo. Bien interesante. ¿Bien? Bueno, muy bien. Ahí vamos quedando ya. No hay necesidad de que triture todo al 100%. Vieron que yo igual le puse hielo rolo de una, ¿no? Recuerdan que siempre les digo lo mismo. Y acá lo repito una vez más, que no está mal hacerlo. Es que si van a usar licuadora y quieren cuidarla un poco más. Lo que pasa es que ya les doy, pobrecitas, les doy mucho uso. Y las cuchillas llevan un momento que desgastan mucho. Lo mejor, para que no sufra tanto la cuchilla, es picar el hielo. Pero agarran la parte baja de la botella y la ponen en un lugar donde no rompan maldosas ni nada. Y le van pegando así arriba al hielo. Y eso va a ayudar realmente a que quede como un hielo escama. Entonces, obviamente, para las cuchillas va a ser menos trabajo y vamos a desgastarlo mucho menos. Lo cual nos va a ahorrar el tener que ir a un servicio oficial y todo lo que eso compete, ¿no? Bueno, ahí vamos. Vieron que les dije, más o menos calculan las cantidades. Entonces, ahí le pusimos la verdad que una cantidad justita, ¿no? Muy bien quedó, por suerte. Y una vez que tengamos ahora ya puesto nuestro líquido, lo que vamos a hacer para decorar, porque como saben, a mí no me gusta poner decoraciones que sean muy exuberantes o que queden muy lindas en el cóctel, pero que no tengan nada que ver con el cóctel. Entonces, ya que estamos con arándanos, agarro un pinchito. Pueden agarrar un palito de brochete y partirlo de la mitad si no tienen. Yo en este caso tengo unos pinchitos lindos que son para esto mismo. Y lo que voy a hacer es ir poniendo arándanos uno al lado del otro. Y ahí van a generar una suerte de impacto visual en lo que es el cóctel, que es bien bonito, es armónico, acompaña también, hay que tener cuidado, vieron que se aplasta. Yo lo estoy haciendo con pincita. Ustedes en sus casas no usen pincita, traten de hacerlo con la mano para evitar, obviamente, estropear el arándano. Lo que pasa es que acá, para que se vea lindo y bueno, y ser un poquito más prolijo, obviamente, como bartender, tratamos de manipular las herramientas cuando se puede y amerita con una pincita, ¿bien? ¿Vieron que no los tiré tan hacia atrás? Bueno, esto es a propósito, para poder apoyarlo arriba, con cuatro va a quedar bien, ¿da? Y podemos generar un efecto visual bonito, bien presentado, queda elegante. Y es un cóctel sumamente fresco, imagínense el helado, lo bien que va con todo esto. Y obviamente, para esta época del año, digamos que hoy está un poquito frío, pero los días que están bien lindos, tenemos sol y podemos disfrutarlo, es realmente un deleite y se los recomiendo. Obviamente, un cóctel de autor, no es un cóctel clásico ni mucho menos, fue creado por mí, pero que es muy sencillo de hacer, en sus casas lo van a poder elaborar. Y después, obviamente, si alguien lo hace y se anima a sacarle fotito y mandarla al número nuestro para compartirlo en día a día, háganlo porque me gustaría ver algún comentario. Bueno, con esto nos vamos a ir a una brevísima tanda porque tenemos mucho más día a día. Tenemos también la cocina de Nachito, pero acá el trago ya quedó pronto para compartir esta tarde junto a ustedes.